Bueno, soy Silvina de los Santos de la Asamblea Hachal No Se Toca, soy docente, me desempeño en esa función acá en la localidad y bueno, quería contarles que esta asamblea surge allá por el año 2004 cuando se iba a instalar la empresa Barrick Gold en nuestra cordillera a explotar la mina veladero. Nosotros actualmente tenemos el río contaminado por el descuido y la inoperancia de esta empresa que se maneja de un modo muy poco profesional y que además es regalona del gobierno actual y el anterior fue el gobernador Gioja que regaloneó bastante a esta empresa y que la dejó hacer estragos en nuestro territorio. Estas empresas no tienen el agua concesionada y asegurada, no así nosotros los habitantes y dueños de este territorio que tenemos restringido el uso del servicio por cuanto actualmente hoy en Hachal hay una restricción de 70 días del agua para nuestros agricultores. La empresa Barrick Gold en nuestra cordillera sigue explotando y destruyendo la montaña y el medio ambiente utilizando millones de litros de agua por día. Nuestros agricultores no pueden usarla y lamentablemente las siembras, lo que está sembrado en la tierra necesita el agua y no aguanta. Entonces cada vez hay más pérdida de cultivos, también de zona productiva y lamentablemente el gobierno local ni el provincial aplican políticas de ayuda o de reactivamiento de las actividades que han hecho de Hachal lo que es. Hachal no es un pueblo minero, esa es la idea que el gobierno quiere meterle a la gente, pero nosotros somos lo que somos gracias a la agricultura, a la ganadería, al turismo, a la artesanía, a las comidas regionales. Los controles del Estado muchos años lo han estado haciendo la misma empresa, Barrick Gold porque la policía minera no tenía los recursos. Entonces la gente que hacía los controles de la empresa le prestaba los informes al gobierno para que anotaran en su carpetita, pero en realidad la policía minera no ha estado cumpliendo tal función. De hecho nosotros logramos a partir del año 2015 que el gobierno municipal hiciera controles periódicos del agua, un monitoreo del agua a lo largo del río Hachal y en distintos puntos, en distintos distritos de nuestro departamento y tenemos que andarle rogando que lo hagan mientras eso está presupuestado, está dentro del presupuesto anual y sin embargo no lo están cumpliendo. Mirá, en San Juan hay cientos de proyectos latentes que están en puerta, digamos. Ahora al que le están abriendo la puerta es a un megaproyecto mucho más grande que Veladero, Pascualama, en el norte de la provincia de San Juan que se llama José María, en donde va a utilizar muchas veces más la cantidad de millones de litros de agua que utilizan acá en Veladero. Entonces, nuestra cordillera está plagada de minas, toda la zona cordillerana del norte y centro del país, como es en el caso de Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, etc. Tenemos una cordillera riquísima en estos minerales. El tema es que los funcionarios no terminan de comprender que la cordillera de los Andes es la fuente de agua que nos provee a los pueblos, aguas abajo de este líquido vital que hace que estos pueblos existan. Pero no solamente es eso, sino que además no pueden terminar de comprender que el agua que nace en nuestra cordillera no solo atraviesa departamentos para darle de tomar a la gente que vive en ellos, sino que también pasan a formar parte de cuencas, forman las lagunas de Guanacache que están en el sur de San Juan, norte de Mendoza. Esa misma agüita es la que discurre por la provincia de La Pampa, llega a Río Negro y termina yendo al mar. Bueno, Mendoza tiene por ahora un estado ideal en el sentido de que no tienen instalada ninguna empresa megaminera que les utilice el agua, que les contamine el río. Eso es lo que tienen que mantener. Tienen que luchar porque no haya megaminería en Mendoza, no los tienen que dejar pasar. Una vez instalado una minera en la cordillera, no se van nunca más. Nosotros los tenemos acá enquistados desde hace un poco más de 16 años. Nosotros en estos 16 años no hemos visto progreso, no hemos tenido lo que nos han prometido, todo el trabajo, las obras, no hemos tenido nada de eso. ¿Qué tenemos? Enfermedades, muerte, y hoy nuestros agricultores no tienen agua en sus acequias para regar sus cultivos. ¡Gracias!